Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidad. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, vamos a necesitar una botella de cristal limpia y vacía. La vamos a pintar con gesso blanco de American Deco Art. El gesso es una imprimación acrílica que nos va a permitir utilizar cualquier tipo de producto sobre el cristal. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a cubrir la parte de arriba de la botella con pasta dimensional o pasta de textura de American Deco Art. Tenemos que poner bastante cantidad. Ahora voy a pegar en la pasta de textura estos lacitos de pasta, pero a todas esas personas que suelen dejar comentarios diciendo que no se tire comida y tal, que no se preocupen porque esta pasta estaba caducada, así que no se puede comer. Y como no me gusta tirar nada a la basura, pues la voy a aprovechar de esta forma. Así que no sufran aquellas personas que ven el vídeo y piensan que estoy tirando comida a la basura, porque no es así. Es una pasta que ya tiene mucho tiempo, que no se ha consumido en su momento y que, bueno, pues en vez de tirarla a la basura, la voy a reutilizar. Si no tienes pasta que vayas a tirar a la basura, puedes utilizar otro tipo de adorno, como por ejemplo, botones, piedrecitas, conchas de la playa. Como veis, voy clavando los lacitos sobre la pasta de textura. De esta manera se van a quedar completamente integrados en la botella. Una vez hayamos cubierto toda la superficie con los lacitos, vamos a dejar secar hasta que la pasta de textura esté dura. Veis, en el caso que falte, pues podéis acoplar un poquito más de pasta de textura sobre el lacito o sobre el tipo de adorno que estáis pegando. Pasadas 24 horas, ya se ha secado la pasta de textura y se han quedado los lacitos pegados. Ahora vamos a pintar los lacitos con gesso blanco. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar la parte donde están los lacitos con la pintura Chalky Finish de American Decor Art, que es pintura a la tiza en color rústico. Mientras seca la pintura, vamos a preparar la servilleta para el decoupage. Con un pincel húmedor voy a ir recortando las flores por separado. Húmedesco la zona y voy rompiendo la servilleta para que el corte no sea uniforme. También quito las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora vamos a hacer el decoupage. ¿Veis? Ya tengo toda la servilleta preparada. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Colocamos la servilleta sobre la botella y aplicamos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Con pinceladas largas y en un pincel ancho y plano. De esta forma vamos a cubrir todas las zonas blancas de la botella con la servilleta y haciendo el decoupage. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a integrar la servilleta con el marrón. Y vamos a utilizar la pintura acrílica de American Decor Art en color chocolate oscuro y un pincel de estarcir. Voy a ir dando pequeños toquecitos con el pincel para integrar la servilleta en el marrón. Ya hemos integrado la servilleta con el color marrón y ahora con la pintura Metallics de American Decor Art en color cobrizo vintage. Vamos a hacer la técnica del pincel seco para realzar todo el relieve de la botella. Para los que no lo hayáis hecho antes os explico que la técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible para dejar solamente una pequeña sombra sobre el relieve sin meterlo en los surcos de la pieza. Así lo que hacemos es realzar las partes que quedan más elevadas. Fijaros que bonita ha quedado con la capa de pintura dorada con el pincel seco y ahora ya para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Decor Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!